La asociación te ha permitido de alguna forma recuperar dinero, digamos, que ya no se facture como mal, si me permite la expresión. ¿Eso cómo está funcionando? Por supuesto que nos permitió recuperar no solamente eso, sino el impacto que hace en la sociedad hacia arriba. No se olvide de tener una orden trucha, significa también bioquímicos, órdenes del medicamento, etc. Pero no solamente eso, tenemos la deuda tasada. O sea, ese impacto que nosotros notamos sirvió para apaciguar a prestadores y proveedores con las deudas atrasadas. Por ahí no nos alcanza el total para pagar esa deuda atrasada y por ahí tenemos atraso con los proveedores. Llámese droguerías o llámese expendios de prótesis que estamos negociando y dialogando con ellos permanentemente. Bueno, eso es una constante queja, digamos, la falta de medicamentos y sobre todo algunos que son costosos, pero son muy específicos también. En primer lugar, en lo que respecta a medicamentos que se expenden por farmacias normales, hemos logrado en el mes de junio y especialmente este mes, realizar el sistema informático con ellos y tenerlos nosotros en el sistema. Por lo tanto, sabemos fehacientemente qué es lo que está consumiendo cada paciente. El gran problema que hemos tenido ahí es un desfasaje en cuanto al orden y aumento de las recetas médicas, como también al orden y aumento de pacientes que han sufrutado mal esa hora y esa hora de la sociedad. Con respecto a lo que la obra social da, el problema también es muy, ¿cómo te puedo decir?, fluctuante por el tema de las cotizaciones del dólar. Este tema de los fondos británicos, que no lo crean como en enero, 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 enero sucedió con la elevación del dólar, permite no cotizar a las droguerías porque no saben en qué momento se les van. Entonces, estamos negociando, por ejemplo, a partir del mes de julio, todo lo que es fondo de tramplante, hemos hablado de pagos contados prácticamente a 15 días, por un lado, el trozo de medicamentos, lo cual a nosotros nos sirve para hacerle presión de las droguerías y que nos estén dando todos los medicamentos como corresponde. Algunos con una tardanza de una semana, de dos días, a pesar de tenerlo. Pero el problema es falta de cotización, también tiene que ver con la apuntación del dólar. En este caso, el tema de los programas diabéticos y demás programas que tiene la OCEP, ¿cómo están en la entrega de medicamentos? Ayer hubo un faltante. El ladrón, creo que me informaron de algunas farmacias. Hoy, en el día de hoy, con el avión, están llegando todos los faltantes. Gracias a Dios, no hay ningún problema con el tema de la OCEP. Usted dijo de la deuda, ¿cuánto asciende la deuda de la obra social en este momento? De este, un número preciso, yo cuando asumí el 3 de enero, dije 450 millones sacados de la deuda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, malos porcentajes que se veía desde el mes de mayo. Esto no estaba avalado por las deudas anteriores. Hoy tenemos juicios por deudas del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, de algunas expendedoras. Tenemos problemas, como les dije recién, con el recupero. Tenemos problemas con la AFIP. Bueno, todo eso se está solucionando a medida que vamos poniendo y evitando indudablemente... ¿Ese quiere decir que a vos que agarra una bomba de tiempo? Una bomba de tiempo con muchas espinas. Porque por ahí escucho, con una sonrisa realmente, que la obra social tiene excedentes. Es cierto. El excedente está en el fondo del tramplante, pero no se lo puede tocar. Punto. El resto siempre estuvo en déficit. Y el hecho palpable, yo los invito a ustedes a la obra social, a centrarnos con los contadores y mostrarles las intimaciones de la AFIP, las intimaciones judiciales, los problemas que tenemos incluso con la Corte Suprema de Justicia, que muchas veces hace un recurso de amparo de un medicamento que nosotros hemos dado. Y que el paciente, en su ansiedad, indudablemente hay que ponerse en lugar del paciente, ya está pidiendo un recurso de amparo por el mes que viene. Tenemos que comprar el medicamento con anterioridad para que él tenga la seguridad que el mes que viene. Entonces, hay un montón de situaciones conflictivas y que no es una bomba de tiempo. ¿Esto quiere decir, uno se pregunta qué le dejó el director o quién estaba a cargo anteriormente? Los directores. Porque si yo le estoy hablando de dos, desde el año 2004, cuando se acaso decía que estábamos bien, le estoy hablando de que la AFIP nos cobró 600 mil pesos de multa por no presentación de declaración jurada del año 2007, los directores anteriores dejaron una obra social indudablemente mal administrativa. Incluye a Cagura, a Prieto, perdón. Cagura está acá. No, a Prieto. Todos los directores han tenido el rol. Y yo también lo tengo. ¿Y se va a tomar algún tipo de medidas? Lo determina la justicia. Nosotros hacemos todas las presentaciones a la Fiscalía de Estado que nos corresponde y luego de ahí la justicia. Los diputados radicales se han animado a decir que antes la obra social funcionaba bien, no tenías la justicia. Yo me sonrío de todo lo que están diciendo porque yo tengo las pruebas en la mano y lo tiene la comunidad. O sea, lo de la AFIP no me lo han mandado los diputados y los senadores. Las deudas me lo están mandando los directores de los hospitales con el famoso recupero del gasto que es ley. Los juicios que tenemos, incluso en algunos casos, están imbuidos funcionarios o exfuncionarios radicales. Por lo tanto, lo que digan está palmado en las notas. Es como demostrar que no es así porque si no estaríamos bien. ¿Las ventas de orden en las farmacias continúan a ser cuantos? Continúan porque hay un sistema de equidad y justicia en las farmacias. Nosotros al paciente que está lejano no lo podemos hacer venir, no es cierto, a la central. Cuando saquemos el sistema de orden, cuando cambiemos el sistema se va a evitar eso. Hoy lo que conseguimos es que la farmacia, a través del convenio de transparencia, como firmado por el tema, no solamente tenemos la nota de crédito, sino tenemos al día cuánto vende la farmacia. Al día lo tenemos. Nosotros entramos al sistema de ellos, de FIFAR, y sabemos qué farmacia venden más de órdenes, qué farmacia venden tantos medicamentos, qué farmacia no tiene insulina, ¿no es cierto? O sea, ese sistema que no lo teníamos antes, a partir del 15 de junio lo tenemos.